Se murió Emilita Dago, se murió, se murió Emilita Dago, se acabó Tan bonito que cantaba, tan bonito que bailaba, yo quiero que resucite para allá, para allá Mira cómo se va caminando por el camino del cielo, cielo Lleva la esperanza que allá arriba la va a recibir San Pedro, Pedro Dígame si llega ahí San Pedro, la devuelve pa'l infierno Ay qué dolor, qué dolor, qué dolor, ay qué dolor, qué dolor, qué dolor Se murió Felo Jiménez, se murió, se murió Felo Jiménez y acabó Un soltero empedernido, yo no sé por qué se ha ido, yo quiero que resucite para allá, para allá Mira cómo se va caminando por el camino del cielo, cielo Lleva la esperanza que allá arriba la va a recibir San Pedro, Pedro Dígame si llega ahí San Pedro, la devuelve pa'l infierno Ay qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor Se murió el morocho Hernández, se murió, se murió el morocho Hernández y acabó Con lo duro que pegaba y ahora no les queda nada, yo quiero que resucite para allá, para allá Mira cómo se va caminando por el camino del cielo, cielo Lleva la esperanza que allá arriba la va a recibir San Pedro, Pedro Dígame si llega ahí San Pedro, la devuelve pa'l infierno Ay qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, ay qué dolor, qué dolor, qué dolor Se murió Julián Pacheco, se murió, se murió Julián Pacheco, se acabó En su casa no gustaba, pero la gente gozaba, yo quiero que resucite para allá, para allá Mira cómo se va caminando por el camino del cielo, cielo Lleva la esperanza que allá arriba la va a recibir San Pedro, Pedro Dígame si llega ahí San Pedro, la devuelve pa'l infierno Ay qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor